Pregunta no, ya me voy Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien Y pues si es como ustedes, sean muy bienvenidos a este nuevo video Y esta ocasión les traigo Akinator Si todos los youtubers han jugado a Akinator alguna vez Y pues digo, ¿por qué yo no? El señor Akinator es un genio No, mentira, ya, ya, ya Hola, soy Akinator para empezar el juego Haz clic en jugar, ok, ya, juego ¿Quién es un personaje real o ficticio? Voy a intentar adivinar quién es, dale ¿Me edad? Tengo 15, sí, tengo 15 años Dale, tal, 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 para los que ya no sabían Preguntan, no, ya me voy Ah, se crean, dale Pregunta número uno, ¿un personaje existe realmente? Vamos a empezar en alguien Vamos a empezar en youtubers Sí, sí, como típico niño rata Es más, vamos a hablarle a Emilio Mata para que él sepa de esto Ahorita vuelvo Emilio ¿Qué? Ven a jugar a este juego, Akinator Yo juego Minecraft, no juego Akinator o, ¿cómo se diga? Ven, te va a gustar Ah, bueno, pues ya voy, dale, ya fue Hola Sí, soy yo Emilio Mata Y soy el rey de las ratas Bueno, la vez anterior que nos vimos fue en el video de Emilio Mata juega a Minecraft Eh, buenas a todos, guapísimos, aquí VEGETA777, vivo Juanito Gamer, en un video gameplay de más de... Y tenía la voz como de lobos, pero era porque él usó auto-toon, y este es mi voz real, jeje, jeje, como es el nuevo micrófono, jeje Juega ya Bueno, pues ya Bueno, a ver, ¿cómo iba esta cosa? Así No, 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 así No, no, aquí está mi oreja Así Sin estas ¿El personaje existe realmente? ¿A qué se refiere? ¡Lobos! ¿Qué significa que se existe realmente? La pregunta se refiere a que si es real o no Ah Ah, o sea que es real Ah Eh, pero ¡Lobos! ¿Qué tengo que hacer primero? Tienes que pensar en un personaje ya sea real o no Tengo que pensar en un personaje Ah Ya sé En Steve Steve, no, 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 no Vegeta Vegeta ¿Supernaje existe realmente? Sí, sí existe ¿Supernaje realiza gameplays? Sí, 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 sí hace gameplays ¿Supernaje nació en España? Sí, sí, sí Sí O sea ¡Sí! ¿Supernaje vivió en Inglaterra? No Creo que no ¿Supernaje vive en Los Ángeles? Sí ¿Toca en un grupo vasco? No, 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 no Toca en un grupo vasco ¿Tiene novio o novia? No ¿Supernaje vive en la selva? ¿Cómo va a vivir Vegeta en una selva? Mientras tanto Vegeta En cualquier parte del mundo En una selva Hey, muy buenas a todos Guapísimos Aquí Vegeta777 En el orden directo de Planeta Vegeta Y hoy vamos a comenzar el vídeo En... ¿Pero no se parece en Chingeki no Kiyoki? ¿Qué es? ¿Lobos? ¿Qué es? Chingeki no Kiyoki Creo que es un anime O qué sé yo Ah, pues yo tampoco sé Ah, vamos a poner que no ¿Veis con su mejor amigo? Sí Ay, veanle Vegeta 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 Me pedí la foto de Vegeta Samuel Bagueta777 No Vegeta No Bagueta Bagueta No Samuel Deluque Sí, sí, sí Pero Bagueta777 No Bueno Ya Hacer todo de nuevo Me encanta jugar contigo Lo siento Pero estos momentos Lobos ¿Qué? Arreglame esto No Tú arréglalo Tú lo descompusiste Ahora tú lo pones ¿Por qué no? Porque yo lo digo Me dijo Me dijo que le diera click aquí No es cierto No te dije nada No, no, no No, no No hagas eso No, no, no No le muevas Que no, no, no lo borres Que no No No